Música Esta es la mesa que vamos a lograr Entonces no trae ninguna herramienta adicional Como por ejemplo Ikea Siempre te recomienda las piezas que se van a usar adicional Aquí solamente te dice que los elementos se van a ir ensamblando Entonces nos dicen que esta en la parte de la mesa La sacamos con todos sus protectores Que sea esto Entonces eso es lo que vamos a hacer El primer paso Dicen no retirarlo Entonces vamos a hacerlo Y lo vamos a poner aquí Entonces vamos Miren este Miren esto Vengan Vengan hacia aquí Miren que la mesa también la muestra Y dice también la cantidad de libras que puede aguantar esta mesa Mírenlo aquí Tanto en libras como en kilogramos Entonces estas piezas que ustedes ven aquí Mírenlo aquí Y dice también la forma Entonces esto Va a quedar Hacia arriba Fíjense Entonces entramos aquí Una Y Dos Entonces estas piezas que colocamos aquí Tienen esta parte Entonces ahora vamos al otro punto Que dice que es agregar las patas Míralas aquí Que es el punto número tres Es sumamente fácil Entonces vamos a venir a la caja A buscar Las tremendas patas De esta señora Y estas son Entonces cuando saques tu primera par de patas Fíjense en la indicación Vamos a ordenar esto Dice Aquí tiene una flecha Fíjense verdad Entonces esta flecha nos indica Cómo es que se va a colocar Se va a colocar así Pero para que no haya equivocaciones Ustedes se fijan En el ángulo de la flecha Cómo se va a colocar Se puede colocar así O se puede colocar Miren O sea No importa el ángulo Siempre es ver Dónde se va a encajar Que es en esta parte de aquí Y la indicación Dónde van las piezas Obvio que si Lo ponen así No hay forma de que encaje O sea Es muy intuitivo Y vamos a hacer Tal cual como nos dice el manual Y miren También tiene otra flecha O sea no hay forma De que uno se equivoque Entonces lo pegamos bien Y Como vemos Que encaje Que llegue Fíjense Que no se vea nada Que encaje bien Ya hicimos el paso 3 Ahora vamos a hacer el paso 4 Ahora es el paso 4 Ponemos la otra parte Sacamos La otra parte Fíjense La misma flecha Digamos que se Se le encaje Nos pegamos bien Fíjense Que esto aquí Y esto aquí Entre Y que entre En su totalidad Vamos Ya Que no se vea nada Y ahora vamos Para el paso 5 Que hay como una especie De varillas cruzadas Si se fijan Con unos pequeños tornillos Pernos Podemos decirlo así Fíjense como es el paso Entonces Esa varilla Como que se enganchan aquí Y se ajustan En estos puntos Eso es para darle Estabilidad Y soporte Para que Esto se mantenga Como Mantenga La distribución Del peso Y aquí tenemos Esas piezas Miren como viene Entonces se aprieta aquí Y estos tornillos Hay 4 de cada lado Fíjense Entonces eso es como Para acabar De darle La estabilidad Y fijar Las patas Y también Distribuir El peso Fíjense Que no hemos usado Ninguna herramienta Ya estamos Terminamos El paso 6 Ahora llega El gran paso El paso 7 Que es Girar la mesa Que dicen Tan 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 Tú vas a ser El primero Con nosotros En ver La mesa De frico Guau 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 Entonces dice Que hay que retirar Esto Eso es lo que dice Aquí Ahora en el paso Número 8 Retirar Estas cosas Y también Retirar Los que están abajo Que son estos Estas gomas Oficialmente Inaugurada La mesa Acá esto Guau Y esto se agarra Con esto Mírenlo aquí Se abre Esa pieza Y se agarra Con esta Esta goma Es de un material Como de una goma Y automáticamente Agarramos Aquí Guau El siguiente paso Es este El paso 10 Esto es como Una especie De tela Entonces Vamos a ver Cómo Se va a colocar Esto Guau Genial Sumamente Bonita Y tiene Como una Una Lajadera Eso es para No ensuciar Pensaron En todo Esto es bonito Acá Y ahí Es que Lo va a ingresar Aquí Y del otro lado Y allá abajo Entonces Se engancha Aquí A ver algo Sí Mira la fija Se empuja Y hace click Esto es lo que se llama Una mesa multifuncional Se cierra Y no la agarren por ahí Para que no se ensucien Abran así Guau Se cierra Se abre Oh my god O sea Cuando estemos trabajando Aquí es que vamos a tener El vinilo Y cuando no está en uso Se cierra Está muy práctica Y ahora nos toca Buscar la máquina E instalarla En esta Preciosa mesa Que hemos armado Aquí Me he fajado Armar aquí Y esa mesa Ok Ellos pensaron en todo Miren esto Para agarrarla O sea Para moverla A mi se me hizo Muy fácil Moverla Con mi esposo Obviamente Porque ahora no puedo Agarrándola por aquí Tienen cuatro Tienen dos aquí Y dos del otro lado Guau Quítenla Así se puede sacar No los escucho Sí capitán No me quiere dejar No me quiere dejar Estamos listos Guau The biggest Cricut ever Máquina Guau ¿Qué es esto? Bueno Ahí tienen que estar Los cables Entonces ¿La sacamos? Sí Guau Pesa Pesa No que no ha pesado Vemos que aquí traen Ahí tienen que estar Los cables Ah no Esto es para El tapete Grande Este accesorio De acá Y esto que está aquí Ah miren el tapete No Eso no es un tapete ¿Qué es eso? Eso es papel Eso es papel de prueba Trae papel de prueba Pero ahora ya les digo Que trae Yo no sé de esto Entonces Este video Oye rompe ese Y vamos a montar A Juye Es para Instalarlo en la mesa Ya el video Del funcionamiento Y todo Va a ser Como mi esposa Guau Que hermosa Máquina Todos esos papelitos Se los voy a dejar Y pesa Dale Móntalo Tiene un espacio Un hueco El de Bacae Mirenlo Ahí Por eso Hay que moverla Para adelante Exacto Tienen que estar Pero Échala Échala Para adelante Échala Para adelante Exacto Vite Hay que encendirte Como un hueco Es así Guau Miren 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 Queda Ajustada A la mesa Guau O sea No se mueve Para nada Está súper Y esto Para qué funciona Eso es para poner Los rollos de vinil Y vayas rodando Guau Suena O sea Se mueve Suave De cierto Les digo Es necesario Tener esta mesa Esta mesa Completa De manera Excelente Y magistral La máquina Es un éxito Miren Miren Gracias por ver el video. 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 Esto es lo que se mueve, sea al 1 o al 2. Y suena, hace como clac. Música 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 Música